¿Estás cansado de ser pobre? La solución a tus problemas quizás está en el hideout, el escondrijo, que es la mejor forma de hacer dinero pasivo en este juego. En serio, mira tu hideout. ¡Mira el mío! A ver, enséñame tu campo de tiro. Aparta, perroflauta, mira el mío. Mira mi granja de bitcoin, mira, mira. Mira, mira, mira cuántas gráficas hay. Esto consume más electricidad que en Nueva York en Año Nuevo. Mira, mira, mira cómo las compro de 20 en 20. A ver, ¿quién las vende en Tupa? De 9 en 9, todas. Y tú... ¡Ah, que no tiene! Mira esta área de descanso. Mira la playa aquí con las películas. Mira la alfombra del gran Lebowski. ¿Tú dónde duermes, colega? Mira qué seguridad tengo en la entrada. Mira el felpudo de Ikea. Mira, si hasta tengo un portero. ¿Tú cómo te apañas? ¡Oh, wow, colega! ¡Uf! ¿Vives así? ¡Mi madre! ¿Ese es tu generador? ¡Fah! ¡Mira el mío! Bueno, bueno, quita eso, que me matan a copyright. ¡Opa, compañera! Muchos de vosotros me habéis pedido que haga una guía del hideout. Y la verdad es que tenéis razón. Yo, personalmente, que lo tengo casi maximizado. Y sé qué tradeos hacer. Estoy generando en torno a 2 millones de rublos al día solo del hideout. Así que os voy a enseñar cómo se consigue. Esta guía está dividida en dos. La primera parte es para principiantes y la segunda parte para expertos entendidos con el cerebro cósmico. Como podéis ver, la línea de tiempo está dividida en dos. Así que simplemente haz clic en la parte que te interesa y nos vemos en ella. Ok, ya has elegido la parte principiante. Pues bien, te explico. El hideout, o el escondrijo, es la base de operaciones de nuestro personaje en esto de Tarkov. En ella podrás construir distintos módulos que nos darán distintas ventajas. Ahora vamos a explicar qué hace cada módulo y cómo construirlo. Se desbloquean como siguiendo el diagrama de un árbol, digamos. Tienes que tener unos módulos para poder desbloquear otros. Así que os dejo esta imagen en la descripción para que la podáis consultar sin problema. Luego también necesitas distintos objetos que entregar para poder construir esas áreas. Así que también os dejo esta otra imagen para que podáis guardar las cosas que os interesen y tirar las que no. Empezando por la derecha está el área de descanso. No nos ofrece gran cosa. Aparte de estar bastante guapa con su tráiler en la televisión y la música y los pósters. No nos da ninguna estadística muy relevante. Nos aumenta el nivel máximo de energía de 100 a 110. Y nos aumenta la regeneración de salud y de energía en el menú. Lo cual no es muy útil. A la derecha tenemos el primer espacio especial, entre comillas, que es la librería. Para desbloquearlo tenemos que tener el espacio de descanso a nivel 3. Pagar 800.000 rubles y tener memoria al 8. Los beneficios que nos da son tremendos. Nos aumenta el porcentaje de experiencia que ganamos en cada partida. Hagamos lo que hagamos. Y también nos aumenta el ritmo en el que aprendemos las habilidades mentales. Como puede ser la memoria o la percepción. A su lado tenemos el sistema de calefacción. Que al igual que la zona de descanso, es una de estas áreas que realmente no te da nada especial. Y solo está ahí como requisito para tener otras cosas que verdaderamente aporten. Si seguimos por el pasillo encontramos la estación médica. Esta es la primera estación que nos permite producir alguna clase de ítem. Como el nombre indica, son obviamente cosas de medicamentos. Lo bueno es que lo resultante de la fabricación es Founding Raid. O sea, está como, entre comillas, encontrado en partida. O sea, que si te piden algún ítem que tienes que encontrar en partida y entregarlo en una misión, no tienes por qué ir buscándolo como un idiota. Simplemente puedes comprar los ítems a los traders o en el mercado de jugadores, darle a fabricar y luego entregar lo que sea que te pidan. Como he hecho yo un millón de veces con las morfines. Justo al lado estaría la unidad de filtrado de aire. Para conseguirla tienes que tener el generador y la ventilación a nivel 3. Skier a nivel 3 también y pagar 10 mil dólares, lo cual es bastante. Tiene el mismo efecto que la librería. Nos aumenta las habilidades de tipo físico esta vez. Sin embargo, necesitas un ítem en concreto, del que ya hablaré más adelante. Al lado podemos construir la cocina, que al igual que la estación médica, nos permite construir ítems de, bueno, pues obviamente de comida y de bebida. También nos da una regeneración de estadística una vez estamos fuera de partida, de hidratación, energía, etcétera, pero nada muy importante. Enfrente se encuentra el recolector de agua. Este nos aumenta la regeneración de hidratación fuera de partida, que no es que haga mucha falta y nos permite producir agua purificada. Sin embargo, le tenemos que poner un ítem para que funcione, al igual que el filtrado de aire. Al lado de esta área podemos construir la destilería, lo cual nos permite fabricar moonshine, que sirve para muchos tradeos con los comerciantes, para las cupcakes, etcétera. Pegado a la puerta tenemos un elemento esencial, que es el generador. Sin el generador no funciona absolutamente nada. Así que es muy importante que tengamos siempre algo de combustible ahí dentro. Sé que es caro, pero es la base de todo el hideout. Pegado al generador podemos encontrar el módulo de energía solar, que nos reduce el consumo de combustible en un 55%, lo cual nos ahorra una cantidad de dinero enorme. Necesitamos tener el generador y el banco de trabajo a nivel 3, peacekeeper a nivel 4 y pagar 15.000 euros. Es bastante caro. En la entrada encontramos la scap case. Este objeto nos permite pagarle a los scaps para que nos traigan objetos aleatorios. Ya hablaré de esto más en profundidad dentro de un rato, pero básicamente para tenerlo necesitas inteligencia nivel 2 y bastantes joyas, como roller, los leones de bronce, etcétera. La zona de seguridad no nos aporta nada. Es una de estas áreas que necesitas tener para poder construir otras áreas que de verdad producen o no nos aportan. Lo mismo ocurre con la ventilación, con la cual estoy intentando llegar, y la iluminación. Aunque si es verdad que según upgradeas la iluminación puedes permitirte poner unas luces u otras. Siguiendo por la para izquierda encontramos el stash. Puedes upgradear el stash para que tengas más tamaño de inventario. Cuesta un montón de pasta, pero básicamente si grindeas un montón de dinero, lo cual puedes hacer con la guía que subió hace un tiempo, puedes acabar teniendo un stash tan grande como si tuvieras comprado la versión de ciento y pico euros. Solo que requiere paciencia. Enfrente encontramos mi estimada estación de bitcoin. Para poder construirla necesitamos tener la estación de inteligencia nivel 2. Básicamente le enchufas tarjetas gráficas, por eso son tan caras, y a lo largo del tiempo te produce bitcoin. Que ahora mismo se venden por unos 250.000 rublos más o menos. Justo al lado estaría la estación de inteligencia, de la cual ya he hablado bastante. Esta estación nos permite en primer lugar producir objetos militares, que se venden en misiones y muy caros. Y también tiene una gran cantidad de modificadores. Nos reduce el tiempo que tardamos en regenerar el escape. Nos aumenta el dinero que nos pagan cuando completamos misiones. Nos reduce el tiempo que tardan en devolvernos las cosas que aseguramos. Y nos reduce un montón la comisión que tenemos que pagar al poner cosas en el flea market, en el mercado de los jugadores. O sea que está OP. Llegando al final tenemos el lavatorio, en el cual es la estación de pajas para tu PMC. Y también nos permite producir toda clase de chismes varios, digamos. Desde chalecos, a mochilas, a cargadores, hay de todo. Si nos damos la vuelta encontraremos el banco de trabajo. Esto no solo nos permite construir municiones y armas a través de objetos que encontramos por el mundo, sino que además nos permite modificar armas fuera de partida. Así que si te estás preguntando por qué no puedes hacerlo, es que no has construido el banco de trabajo. Y ya por último está el campo de tiro. Simplemente nos permite practicar nuestra puntería y probar nuestras armas. Siempre viene bien para saber si la mira que hemos comprado es un desastre o si tenemos los láseres bien alineados antes de descubrirlo en una partida. Ahora que nos hemos familiarizado con los básicos, es hora de saber qué fabricar en qué estación para sacar el mayor beneficio. Sin embargo, ten en cuenta que no todos los crafteos dan pasta de por sí. Hay algunos que siempre son una pérdida. Hay crafteos que solo dan pasta si encuentras los ingredientes necesarios o algunos de ellos en partida. El precio de los ingredientes fluctúa si lo vas a comprar del mercado, así que ten cuidado porque puede ser que se te chafen tus márgenes de beneficio. Y por último, que pueden añadir nuevos crafteos o cambiar los crafteos existentes. Así que suscríbete al canal de Tommy Gomerluso porque yo te daré una guía. Ok, ahora que he explicado los básicos, ya os puedo comentar qué es lo que más renta fabricar en cada área para conseguir el máximo dinero. Cómo sacarle el mayor jugo a nuestro hideout. Siguiendo el mismo orden de antes, nos podemos parar en la primera estación que nos permite producir algo o que nos da algún tipo de beneficio, que es el área de filtrado de aire. Para que funcione, tenemos que introducirles unos filtros industriales FP100, los cuales son tremendamente caros. Se venden normalmente por más de 300 y algo mil rublos. Tardan 5 minutos en iniciar una vez los enchufas en el sitio y luego tiene una duración de 20 horas. Yo te diría que a menos que estés podridísimo de dinero, no te compres esto. Luego en la estación médica, si la tienes a nivel 1, uno de los crafteos más rentables es el de los Salewest. En primer lugar porque lo necesitas para la misión de Therapist, del principio del todo, y en segundo lugar porque se venden por casi 20.000 rublos cada uno. Mientras que los objetos que necesitas para craftearlos te los puedes encontrar en cualquier esquina o los puedes comprar a los comerciantes desde el primer nivel, muy muy bajos de precio. Es un beneficio asegurado y solo tarda media hora. Además, recuerda que si un objeto que necesitas para el crafteo no tiene todos los usos, también lo puedes usar. Por ejemplo, los analgésicos tienen 4 usos cada tableta. No tienes por qué tenerlos a 4 de 4. Si lo tienes a 1 de 4 lo puedes entregar para el crafteo perfectamente. Lo mismo pasa con un IFAC que lo puedes tener a 1 de 300 o un Grizzly que lo puedes tener a 1 de 1400. Mientras tenga un punto de durabilidad lo puedes usar. Si lo tienes a nivel 2, el crafteo más beneficioso que puedes hacer es el de la pila de medicamentos. Lo puedes hacer con un queso, uno de esos botiquines, unas vendas chapuceras de estas y un bote de aumentina. Por eso siempre está votado de Therapist, que es la que lo vende más barato. Sin embargo, por muy poca diferencia de precio lo puedes comprar en el mercado de otros jugadores. Aunque también lo puedes encontrar por el mapa. Son bastante comunes. El coste total de los ingredientes, si lo fueras a comprar todos, serían unos 30.000 rublos. Sin embargo, cada una de esas pilas de medicamentos se venden unos 14.000 o 15.000, depende de la hora, y te dan 3.000. Un beneficio asegurado por 45 minutos de crafteo. Luego, si lo tienes al nivel máximo, te recomendaría que hicieses el crafteo de los propitales. Te pide las pilas de medicamentos que ya hemos visto, la aumentina y el bálsamo este de Golden Star. Lo malo es que este bálsamo vale como 80.000 rublos, por lo cual si lo fuéramos a comprar estaríamos perdiendo dinero. Lo que sí podemos hacer es comprarlo para usarlo en nuestras RAID y cuando nos quede a 1 de 10, usarlo para el crafteo. En ese caso le estaremos sacando todo el jugo, y sacaríamos un beneficio, ya que se venden a 20.000 y nos dan 7.000. El recolector de agua sigue la misma lógica que la unidad de filtrado de aire. Para poder hacer el agua purificada, que se venden unos 140 y pico mil, 150.000 rublos, que no está nada mal, necesitamos instalar unos filtros de agua que desgraciadamente se venden unos 130 y algo, o sea que no nos deja tanto margen. Así que es importante cogerlos a buen precio. Sin embargo, nos recomiendo que vendáis el agua purificada que salga de aquí. Si queréis hacer esta producción, os recomiendo que instaléis el Boost Generator, que es la destiladera esta, para hacer el Moonshine. Porque se vende a casi 300.000 rublos, sirve para la scap case más potente, digamos. Y además sirve para muchos intercambios como por un TAC-TEC, armaduras de Tier 5, es muy endgame. Pasando a la unidad de nutrición, aquí realmente no hay nada que merezca la pena. Tal cual está el mercado ahora mismo, prácticamente todos son una pérdida de dinero. Yo solo lo he usado para hacer los tuchoncas, para la misión maldita esa de Therapist, y poco más. Si tienes que comprar todos los ingredientes del crafteo, probablemente pierdas dinero. El único que renta son los Aquamaris, que se hace con el agua purificada, que puedes conseguir en el recolector de agua, para luego venderlos. Aunque no es un beneficio muy loco. Sacas un pequeño margen, pero varía mucho. Por poneros un ejemplo, el azúcar se vende a unos 80 y pico mil, 90 mil rublos. Está bastante bien. Sin embargo, cada uno de los chocolates que necesitas para fabricarlo se vende a 40 y pico mil o 50 mil. O sea que sacas más dinero simplemente vendiendo el chocolate en el mercado, antes que poniéndote a craftear. La Scabcase es la ruleta del casino de GTA. Puedes elegir por cinco tipos de pedidos, entre comillas. Sería uno que vale 500 rublos, otro que vale 7 mil, otro que vale 80 mil, el del moonshine, que es el que se producía en la estación de agua, y por último, uno de carpeta de inteligencia. Una vez pagamos esa cantidad, hay distintos tiempos de espera y distintos objetos que nos pueden entregar. Un resumen rápido. Con todas ellas ganas dinero a la larga. Hay veces que pierdes dinero, pero a la larga siempre ganas con todas y cada una de ellas. Si lo que estás buscando que te toque son objetos de streamer para completar el kappa, usa el moonshine. Si lo que estás buscando son llaves, usa las carpetas de inteligencia. Si lo que quieres es un beneficio sólido y asegurado, bien usa las de 7 mil o las 80 mil. Y si estás muy pelado de dinero, las de 500. La granja de Bitcoin no tiene mucho misterio. Simplemente le metes tarjetas gráficas y eso produce Bitcoin. Os dejo este gráfico que os muestra cómo tiene un rendimiento decreciente. Cada tarjeta que le pones renta un pelín menos que la anterior. Pero una vez tienes 50 de 50 y lo has mejorado a nivel 3, tienes 3 espacios para Bitcoin que se produce una cada 5 horas. Por lo cual yo me voy a dormir y por la mañana tengo 800 y algo mil rublos esperando. El centro de inteligencia es otra de estas áreas que son prioritarias. No solo por los beneficios que nos da, sino por lo que podemos producir. Sin embargo, hay algunas que son un completo desastre. Mira este. Nos piden una tarjeta de labs que se vende unos 150 mil o más, si no lo tenemos desbloqueado. Y el chisme que produce se vende por 28 mil. O sea que a menos que lo necesites por una emisión, esto es un desastre. Aquí hay dos que rentan por encima del resto por una diferencia abismal. Que serían los vpx, ya que nos dan dos y se venden por 130 mil cada uno. Y solo se necesita de un ssd, que se vende por unos 50 mil si lo fuéramos a comprar. Y luego un gifón y ram, que la puedes encontrar en interchain a palos. Pero vamos, que aunque lo compres de trader o lo compres en el mercado, siempre vas a sacar beneficios. Lo malo es que tarda como 50 horas. Otro de los tradeos que también renta sería el de 3 USBs por una carpeta de inteligencia. Ya que los USBs se venden unos 30 y pico mil, 40 mil y las carpetas de inteligencia ciento y pico. Ahora mismo en la 12.8 el lavatorio es un desastre. Por ejemplo, este chaleco de aquí, el Tarzan. Se vende por unos 9 mil, 10 mil si tienes suerte. ¿Cuánto vale esta tela necesaria para fabricarlo? 50 mil. O sea que hay algunos tradeos que solo te pierden dinero. Los únicos que merecen más o menos la pena son el de las mochilas. Sí, el de las mochilas, si encuentras las telas a buen precio. Y si has encontrado los ítems en partida previamente, puedes fabricar cajas de cargadores y Lucky Scout Box. Esas dos se venden bien, aunque el margen de beneficio no es muy grande. Otra de las que renta sería este crafteo de aquí por 5 lejías. Ya que los componentes son relativamente baratitos, los puedes encontrar bien y no tarda mucho en producirse. Y ya por último la joya de la corona, que sería el banco de trabajo. Aquí podemos producir una gran cantidad de municiones, de pólvora o de incluso armas. El crafteo que más renta está disponible a nivel 1, que es el de 8 granadas Box 25. Puesto que se venden unos 30 y algo mil rublos. Los componentes que necesitas para el crafteo son bastante baratos, unos 14, 15 mil. Esto se encuentra en cualquier caja de granadas a puños llenos. Y estas granadas de aquí que son un simple ítem que a veces puedes tener suerte, mira, por 8 mil. Aunque tienes que darte prisa porque si no te lo quitan. En fin, aunque compres absolutamente todos estos cosas del mercado a otros jugadores, vas a sacar beneficio. Porque te da 8 granadas que se venden a 35 mil cada una. Esto es un beneficio asegurado. Si tienes a mano otros ítems, yo te recomendaría que hicieses el crafteo de las balas 7N31 de 9 milímetros. Realmente, los ingredientes que necesitas se pueden encontrar relativamente fácil. Y cada bala se puede llegar a vender por 2 mil. Como podéis ver, estos que se venden por debajo de 2 mil solo son 7 balas. Así que si produces 100 y lo pones a 2 mil, se vende en un instante. También es beneficio asegurado. Si lo que estáis buscando es completo beneficio, os recomiendo que hagáis lo que he dicho en este vídeo. Sin embargo, si queréis llegar al máximo potencial del hideout, os recomendaría que hicieseis crafteos incluso aunque os pierdan dinero. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se completa un crafteo, nos dan puntos para las nuevas habilidades de gestión del hideout y de crafteo. Estas dos habilidades son muy potentes. La de gestión del hideout nos reduce el ritmo al cual se consume los filtros de aire, los filtros de agua y el combustible del generador. Y también aumenta el porcentaje de beneficios que nos dan las distintas áreas. O sea que cuanto más alto sea esta skill, más dinero nos van a pagar en misiones. Más rápido se van a regenerar los scabs. Menos nos van a cobrar en comisiones en el mercado. Es una locura. Si lo llevas a nivel élite, nos darán dos huecos más en el generador para poner gasolina, dos huecos más para poner filtros de agua, filtros de aire y dos huecos más para almacenar Bitcoin en la granja. O sea que nos da una flexibilidad enorme. En cuanto a la habilidad de crafteo, también es igual de potente. Nos reduce el tiempo que tardamos en craftear cualquier cosa, un 0,75% por nivel. Y además reduce el tiempo en el que se producen las cosas digamos pasivas, cíclicas, como puede ser el agua purificada o el moonshine. A nivel élite, tenemos algo que es Game Changer, que es la habilidad de craftear dos objetos a la vez en cada área que tengamos. O sea que ya no estamos constreñidos a fabricar exclusivamente el objeto que más dinero nos da. Podemos fabricar a la vez ese objeto y el segundo que más dinero nos da. O sea, básicamente nuestro hideout se convierte en el BBVA. O sea, es exagerado. Por eso os recomiendo que, aunque no se saque dinero del todo en todos los crafteos, con tal de subirnos esto a nivel élite, valdrá la pena. Así que ya estaría. Ya sabes para qué sirve cada área, cómo construirlas y cómo sacarles el mayor partido. Espero que os haya servido. Y si es así, dale un me gusta, compártelo con alguien al que le haga falta y suscríbete para ver más. Estas cosas siempre están cambiando, así que si en algún momento hay algo que cambie el meta, asegúrate de que suba un vídeo, porque yo me aseguraré de hacerlo. A veces hablo un español un poco raro, es como ¿qué digo tío? ¿Quizá tengo que ir a la logopeda o algo así? Bueno, yo qué sé. SUSCRIBETE COLEGA